Esta semana ya ha cumplido Jesús Mancheño, vecino de Sierra de Lleguas, con su protesta a las puertas de la oficina del Banco Popular en Antequera. En ella solicita la rebaja de la cláusula suelo de su hipoteca. A todo ello hay que sumar las 400 firmas recogidas por Mancheño y que su abogado ya ha remitido a la oficina del consumidor de esta entidad bancaria. Además de contar con este apoyo, Mancheño también se ha mostrado satisfecho de la última sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que a su juicio ha dejado claro que la legislación española sobre hipotecas está obsoleta. Según la sentencia, existe una desprotección ante los consumidores porque no permite paralizar un desahucio por cláusulas abusivas en la hipoteca al tener esto que dilucidarse en otro juicio. Para José Antonio Barboteo, portavoz de Primavera Andaluza en Málaga, la justicia europea ha dejado claro con esta sentencia que protestas como la que está llevando a cabo Jesús Mancheño son legítimas. Por el momento, el Banco Popular no ha cambiado su última propuesta, cuyo plazo para aceptarla remitió hace ya una semana, como recuerda este vecino de Sierra de Lleguas. El banco le ofrece dos años de carencia donde solo tendría que pagar los intereses y un tipo de interés al 3%, además de alargar la hipoteca 10 años, condiciones todas ellas que considera abusivas. Mancheño exige que su hipoteca tenga un interés completamente variable y que a día de hoy, sumado a la Euribor, no superaría el 2%. Sin embargo, la entidad actualmente le cobra el 5%, lo que significa pagar una cuota de unos 800 euros y no de 500 si se aplicara el porcentaje que reclama.